Gran controversia hay en el país por el posible ajuste salarial de 32 millones 741 mil pesos a 34 millones 418 mil pesos de congresistas colombianos por una normativa anual que este año representaría un aumento aproximadamente de un millón 700 mil pesos. Creo que en estos momentos de pandemia todos debemos aportar un decreto, sería importante realizarlo, porque así como a nosotros nuestro sueldo es por ley de la República, se tiene que hacer todo legalmente. Y así como para algunos es una buena medida, la gran mayoría de colombianos y analistas la consideran injusta, dado el panorama actual por el coronavirus. Esa distancia que se marca entre los que representan al pueblo y el pueblo mismo con el salario, pues lo que hace es que no sean capaces de decidir a favor de esas personas que son la mayoría del pueblo. Cuatro reformas constitucionales se han presentado para que estos aumentos sean semejantes a los incrementos que se generan habitualmente en un salario mínimo. Sin embargo, en este caso algunos proponen nuevas rutas para aprovechar estos recursos. Nos neguemos a recibir ese aumento de sanaridad y lo canalicemos más bien vía renta básica a 8.500 hogares, sumando una gran bolsa común que sumaría aproximadamente 7.500 millones de pesos. El Centro Democrático solicitó igualmente al presidente Iván Duque no modificar el decreto que autoriza el aumento sugerido, que son mayoría aquellos que necesitan la cuantía en medio de la crisis económica.